¡Cachiporro es la onda! ¡La radio que nos une! ¿Estáis listos para sumergirnos en la magia de la radio infantil? Ajustad los auriculares y preparados para zarpar con nosotros en esta nueva travesía radiofónica. ¡Arrancamos motores! Bienvenidos a Cachiporro en la onda. Hoy con cuarto, Yanis, Alonso y Laura entrevistaron a Ángela Merlo, la tutora de cuarto. En la segunda sección hablan Javier, Jimena, Irene Muñoz y Francisco, en Apasionados del Deporte, sobre el Viñaval y Valdepeñas. En la tercera sección, Nicolás, Pablo, Delia y Álvaro hablan en Teaching English to Family sobre expresiones y preguntas útiles en inglés. Héctor, Dayana, Irene Merlo y Hugo hablan sobre Parques de Valdepeñas. Y por último, Alfredo, Alexia, Álvaro Pérez y Salomé, que conversan sobre la charleta de cuarto y hablan sobre sus gustos, su personalidad. ¡Disfrutad de nuestra radio! ¡Adiós! 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 Conociendo a nuestros profes Hola, somos Laura, Yanis y Alonso. Hoy vamos a entrevistar a Ángela, la tutora de cuarto de educación primaria. ¿Por qué decidiste ser profesora? ¡Uf! Pues porque me gusta la enseñanza, me gusta enseñar a aprender a los demás y me gustan los niños. Y no se lo digas a nadie, por las vacaciones. ¿Por qué elegiste este colegio? Este colegio lo elegí pues porque estando en Valdepeñas en otro colegio, en el Lucero, y aquí se hace, como sabéis, la feria, la Book Fair, en inglés, pues vinimos a visitarla y me impresionó tanto, tanto, tanto la forma tan guay que tenían de enseñar inglés que dije, yo tengo que terminar, tengo que ir a este colegio, entonces estoy aquí por el inglés. ¿Por qué quisiste dar tercero y cuarto? A ver, no, es que yo quisiese dar tercero y cuarto. Muchas veces la organización del colegio no es solamente lo que uno elige, es lo que también, pues las necesidades del centro te ofrece. Cuando yo vine a este colegio no estaba en tercero y cuarto, estaba en primero y en segundo. Entonces, pues ahora estoy en tercero y cuarto por organización del centro. Chicos, ¿os parece que Ángela hace bien su trabajo? ¡Sí! Lo hace muy bien. ¿Te gusta estar con tus alumnos? Sí, aprendes mucho de ellos, les enseñas, compartes sus vivencias, sus intereses, sus pequeños disgustos o sus pequeñas penas, es encantador. ¿Tú crees que han aprendido los alumnos a los que has dado clase? Hombre, yo creo que sí, porque en primero y en segundo, cuando arranca la lectoescritura, las multiplicaciones, y son alumnos que ya se han ido del colegio, entonces tienen que haber aprendido. Y ahora mismo en tercero y en cuarto, en cuarto ya vamos por la división de dos cifras. Si estamos por la división de dos cifras es porque sabemos dividir por una cifra y eso se ha aprendido conmigo. Entonces yo creo que sí. ¿Te agrada tu clase? Que sí, me agrada mi clase. Y ahora os pregunto yo a vosotros, ¿vosotros qué creéis? ¿Que me agrada o que no me agrada? Sí, porque no se enseña. A ver, sí, sí que me agrada. Es verdad que hay días pues que algunas cosas me enfadan, me hacen irritar, pero bueno, se entiende todo perfectamente. Sois niños, os gusta jugar, os gusta todo el tiempo estar bromeando y hay veces pues que tenemos que trabajar, pero sí, me encanta estar con mi clase. ¿Con cuántos años entraste al colegio? ¿Al colegio como alumna o como profe? Como alumna al colegio entré con cuatro años. Yo cuando empecé a estudiar no había de tres años, era la infantil cuatro años y cinco años. Y como profe entré, no a este cole, estamos en el 2023, en el 2013, entré. ¿Te encasas en tu trabajo? Todos los trabajos cansan un poquito. Es verdad que este trabajo, más que cansancio físico de fuerza, es un trabajo mental a la hora de programar, de organizar, de corregir, la voz sobre todo también. El estar hablando continuamente te hace quedar afónico. Pero bueno, en mi vida de maestra tan solo me he quedado una vez afónica, es más el trabajo mental. ¿Te gusta cómo hacen otros profesores su trabajo? Sí. Hay profes a los que admiro e intento copiar sus buenas formas de enseñar. ¿Te diviertes con tus alumnos? Sí. Sí. Sí, a veces tenéis unas cosas que hay que morderse la lengua para no reírse, porque aquí venimos a trabajar y somos personas serias. ¿Te han ayudado tus alumnos? ¿Me han ayudado a qué? ¿Te han ayudado tus alumnos con alguna experiencia o algo? Sí, es decir, se aprende todos los días con esta profesión. Pues muchas veces se le da mucha importancia a algunas cosas, a no ser tan exigente en preguntarles, en no regañarle muy continuamente, porque hay algunos que son más sensibles. Entonces, cada día se aprende y me ayuda de cómo hacerlo mejor en cada momento. ¿Te es cómodo ayudar a tus alumnos? Sí, me encanta enseñar. Entonces, como me encanta enseñar y quiero que aprendan, quiero que lo sepan bien. Y aquí terminamos conociendo a nuestros profes. Gracias, Ángela, por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Y ahora sí que terminamos. ¡Adiós! Buenas tardes. Apasionados del Deporte Apasionados del Deporte, hola, somos Javier, Jimena, Irene y Francisco. Somos de cuarto de primaria en el CEIP Maestro Juan Alcaide y vamos a hablar sobre Liñalbal y Valdepeñas. ¿Qué es el fútbol sala? En el fútbol sala, cada equipo está compuesto por un máximo de cinco jugadores. Uno de cuáles es el portero. El número mínimo de jugadores que en un equipo debe tener en la cancha para comenzar o continuar un partido es de tres. Se puede utilizar sustitutos en cualquier momento del partido y no hay límite de cambios. Aunque hay un total de catorce jugadores en un equipo de fútbol sala, solo cinco estarán jugando en el campo. ¿Cuál es el tamaño de la cancha? La cancha tiene una forma rectangular. El largo está entre 25 y 42 metros. El ancho está entre 16 y 25 metros. El área de portería es de 6 metros de largo por 2 metros de ancho. Y el punto penal, 6 metros de distancia desde la portería. Javier, ¿nos podrías decir algunos jugadores del Viñalbali? Sí, los jugadores son con el número 30, Álex González, que es portero. Con el número 29, Marcos Dione y Macao, que es portero. Con el número 14, Rafael Rato, que es cierre. Con el número 23, David Duque Nano, que es cierre. Con el número 5, Antonio Manuel Sánchez Bollis, que es cierre. Con el número 6, Alberto García, que es ala. Con el número 19, Eric Marter, que es ala. Con el número 12, Viño Ferraz, que es ala. Con el número 10, Paul Pacheco, que es ala. Con el número 41, Eloy Rojas, que es ala. Con el número 7, Fernando, que es ala. Con el número 9, Solano, que es píbot. Y con el número 13, Abasi, que es píbot. Además, los jugadores también forman parte del equipo del Viñalbali. Entrenadores, preparadores, físicos, médicos, fisioterapeuta, delegado y encargado de material. David Ramos es el entrenador. Jesús de Ramos López, el segundo entrenador. Javier Corrales, el preparador físico. El médico es José Carlos González. Pedro Martínez, es el fisioterapeuta del Viñalbali, Valdepeñas. Sofía Rubio, es la fisioterapeuta adjunta. Antonio Lerida, es el delegado. Y por último, Rodrigo Rodri, el encargado de material. El pabellón del Viñalbali está en Valdepeñas, en el pabellón Virgen de la Cabeza, en la Avenida del Sur. ¿Sabes que su web tiene más de 17.000 seguidores? Qué pasada, el protagonador de esta temporada del Viñalbali hoy en día es Bodegas Feliz Solís. Es una empresa fuerte e importante en Valdepeñas, que se dedica a fabricar el vino. De hecho, Albali es una marca de vino. El turno para él, para la equipación, la de esta temporada, cuando juega en su estadio, es una azul y negra. Y cuando juega fuera y coincide con el equipo local, verde, claro y blanco. Si queréis comprar la equipación del equipo o algún recuerdo, os informamos que la tienda del equipo está en la calle Castellanos 17, cerca de la plaza. El escudo del Viñalbali contiene su nombre, que es Viñalbali Valdepeñas. También contiene un balón de color blanco y negro. Unas subas típicas de Valdepeñas, como el símbolo de Valdepeñas. Y sus colores son verde, azul, negro y blanco. El 14 de abril de 2018 consiguió por primera vez en su historia al ascenso a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Tras vencer a Luma ante Quera y terminar el campeonato subcampeón de la Liga. En su primer año en la Liga Nacional de Fútbol Sala, tras una primera complicada temporada, el 29 de abril de 2019, en el último partido, frente al Naturpres, Segubia, consigue la permanencia. A partir de ahí, de forma consecutiva, en las siguientes temporadas, se ha clasificado el playoff de la Liga. El himno del Viñalbali Valdepeñas es un himno muy bonito y al escucharlo se te pone la piel de gallina. 2002 te vio nacer en tierra de caballeros con orgullo e ilusión. Y el Quijote por bandera, eres la ciudad del vino, tu seña de identidad, y defiendes nuestro escudo con coraje y humildad. Valdepeñas, Fútbol Sala, Valdepeñas, campeón, Valdepeñas, nunca solo, siempre estará tu afición. Y ya hace doscientos años, mi pueblo salió a luchar, pueblo que con la galana, no pudieron conquistar. La fecha del 6 de junio, siempre se recordará, gracias a aquellos valientes, somos heroica ciudad. Valdepeñas, Fútbol Sala, Valdepeñas, campeón, Valdepeñas, nunca solo, siempre estará tu afición. Valdepeñas, guiados por la patrona, ella nos ayudará, a defender por España, a mi equipo sin igual. Te llevamos en volar, te llevamos en volandas, esta bendita afición, con ayuda de las peñas, que diemple mi pabellón. Valdepeñas, Fútbol Sala, Valdepeñas, campeón, Valdepeñas, nunca solo, siempre estará tu afición. Anda, se nos olvida decir que algunos jugadores visitaron el cole el año pasado. Es verdad, vinieron el 31 de marzo de 2023 al maestro Juan Alcaide. Leomíne, que actualmente está en el Betis, un equipo muy bonito, todavía tengo su firma. Claudiño, que se fue a Rivera Navarra FS. Alberto López, que sigue en el Valdepeñas. Mateus Prea, que actualmente está en el equipo Noia Portus Apostoli. Y por último, y por último, os vamos a decir que el precio de las entradas para ir a ver un partido del Viñalval y Valdepeñas, por si os interesa. Precio 15 euros para general, precio 7 euros para infantil. Bueno, nos despedimos hasta el siguiente programa. Esperamos que os haya gustado y esperamos que el Viñalval y Valdepeñas mejore. Chicos, nosotros nos veremos en el siguiente programa. Adiós. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, soy Pablo por la presentación. Good morning, vamos a aprender inglés. Families, familias, we are going to learn useful structures and questions in English. Let's start. Where are you from? I am from Spain. Significa donde vives. Soy de España. How old are you? I am nine years old. Estas oraciones se utilizan para preguntar por la edad. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve años. Qué curioso. En inglés se pregunta por cuánto de viejo eres, no por los años. Yo creía que viejo era de mala educación, pero allí en Inglaterra no lo es. Aquí en España sí, así que no lo preguntéis. What is your name? My name is Delia. Significa cómo te llamas. Me llamo Delia. What is your favorite color? My favorite color is purple and blue. En español es cuál es tu color preferido. Es el azul y el morado. What is your favorite ice cream flavor? They are chocolate, vanilla and cream. Se traduce por cuál es tu color favorito. Es el de chocolate, vainilla y nata. Pongámoslo en práctica. Nicolás y Álvaro vamos a hacer una presentación que se titula Caminando por Londres. En 3, 2, 1, 0. Que comience. Hello, my name is Nicolás. What's your name? My name is Álvaro. And how old are you? I like you're old. And Álvaro, how old are you? I need a nine-year-old, too. Do you want to be my friend? Yes, I do. Bueno, espero que os haya gustado la actuación de mis compañeros. Hasta el próximo día. Esperamos que nuestros anteriores programas como Apasionados del Deporte y el Monográfico de la Constitución os hayan resultado útiles en vuestro aprendizaje. ¡Gracias por escuchar! ¡Adiós! Somos Valdepeñeros y nos gusta nuestra localidad. En Somos Valdepeñas y nos gusta nuestra localidad, hoy hablaremos de los parques de Valdepeñas. En nuestra localidad tenemos siete parques principales, aunque hay muchos más. Hablaremos de los parques más grandes de Valdepeñas con datos curiosos. Comenzamos. Comenzamos con el Parque Amapola, que está situado en la zona norte del casco urbano. Este parque de 20.000 metros cuadrados se crea en el 2011 para dotar un pulmón verde y de ocio los residentes de Valdepeñas. Irene, ¿nos puedes hablar un poco más del Parque de Amapola? Sí, Dayana. Tiene una pista como si fuese un barrio y tiene una carretera y un semáforo como si fuese real. Tiene una estatua y banderas de todos los países. Como dato curioso, tiene unas pistas de skate. Hugo, ¿nos puedes hablar del Parque de las Infantas? Mejor que lo diga Héctor. Sí, por supuesto, Hugo. El Parque de las Infantas está al lado de nuestro cole El Maestro Juan Alcaide, ubicado al noroeste del municipio, en la calle Magdalena. Como dato curioso, en las pistas del parque se grabó la canción del Viñalval y Valdepeñas. Hugo, ¿de qué parque nos hablarás? Pues lo tengo claro. Hablaré del Parque del Este, ubicado en la calle Luz. El Parque del Este tiene aproximadamente unos 27.000 metros cuadrados. Como dato curioso, tiene un bar en frente de la puerta principal y pone buenas tapas. Dayana, ¿nos hablarás de algún parque? Por supuesto, no me voy a quedar atrás y voy a hablar del Parque del Sur, ubicado en la Avenida del Sur, el Parque de la Virgen de la Cabeza. Cuenta con unas hermosas fuentes limitadas de 80.000 litros de capacidad. Y tiene aproximadamente entre unos 500 y 820 metros cuadrados. Como dato curioso, al lado está el campo del Viñalvali, Valdepeñas. Dayana, Dayana, ahora que estamos hablando de esto, lo que cuentas me recuerda a cuando era pequeña. E iba a ese parque con mi abuela y era precioso, pero la fuente, claro. Bueno, voy a parar de hablar de lo que hacía de pequeña y voy a hablar del Parque del Peral. Dentro del pulmón verde de Valdepeñas, es decir, en el Peral, el Ayuntamiento ha creado un parque de 20.000 metros cuadrados. Este proyecto se puede considerar en sí como una actuación paisajística de recuperación ambiental, ya que se ha reforestado por completo un terreno agrícola en desuso y sin productividad alguna. Como dato curioso, hay un parque al lado y muchos gatos en él. Irene, ¿conoces algún parque más y nos los podrías decir, por favor? Sí, pero no es un parque, es una plazoleta y se llama la plazoleta de los enanitos. Sabemos pocas cosas sobre él y una de ellas es que se come bien allí y que os recomendamos ir. Hasta aquí hemos llegado en nuestro proyecto de los parques de Valdepeñas. Esperamos que os haya gustado nuestra sección y os animo a ir a visitar alguno. Todos son muy bonitos y son muy chulos. Adiós y que tengáis un buen día. La charleta de cuarto Hola, hoy en la charleta de cuarto os vamos a contar cosas interesantes sobre nosotros, ya que nos gustaría mucho que nos conociéseis. Somos Álvaro, Alexia, Salomé y Alfredo. ¿Quieres conocernos? Pues comenzamos ya. Hola, soy Alfredo y a mí me gustan la Nintendo Switch y las mascotas. Yo Salomé y a mí me gustan los animales y también nadar. Hola, oyentes. Yo soy Álvaro Pérez y me gustan los animales, igual que mi amiga Salomé y Alexia. Saludos a todos. A mí me encanta escribir en el ordenador, me gusta dibujar también y me gustan las mascotas. Pues igual que a mí, amiga. Dibujar y pintar es maravilloso. Y en verano lo mejor es la piscina municipal, pero las manualidades con plastilina son geniales y el cole Cachiporro el mejor. ¿Qué comida asustan mucho? A mí las patatas con ketchup. ¿Y a ti, Álvaro? Me pirran los macarrones. Riquísimos, pero lo mejor son las castillas barbecue. Pues como un buen manchego o un buen cocido, pero el nuestro que no es tan graso como el madrileño. El cocido, a mí no me gusta el cocido. Hablemos de los deportes. Mi preferencia es jugar al fútbol. Me apasiona. Yo el baloncesto. Es muy chulo. A mí me gusta el fútbol, aunque no juegue. También al baloncesto. A mí también me gusta el fútbol. Y voy al Villalba, pero también el tenis, el baloncesto y el ping-pong. Bueno, aprovechando que estamos en la radio, quiero aprovechar para contar que yo vendo un álbum de cromos. Nada, es broma. Ja, 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 ja. No tengo una tienda. Yo también vendo un mini Nokia. Ja, ja, ja. Pero este juguete lo dejo a 20 céntimos. Eso es mentira. No vendéis. Es solo una broma. Ja, ja. Esos anuncios son de broma. Pero si los queréis comprar... Yo nunca vendería la PlayStation 5. Dejaos ya de broma. Que los oyentes van a pensar que solo sabemos estar de broma. ¿Qué, chicos? ¿Qué os parece si hablamos de animales? Yo antes tenía 7 mascotas, pero ahora tengo 4. ¿Y tú, Alexia? Yo tengo un perro. Se llama Thor y tiene 15 años. ¿Y tú, Alfredo? Tengo un perro y un agaporni. Mi perro tiene 2 años. Y me hago pir y mi agaporni 10 años. Yo no tengo mascotas. Y ahora, como los pequeños, hablemos de nuestros colores preferidos. No hay edad para los colores. Mis colores favoritos son azul, rosa, pero me gustan más colores. ¿Y a ti, Alfredo? Mi color favorito es el azul. A mí me gusta el rosa. Por cierto, ¿os gusta la música? ¿Qué haríamos sin ella? A mí me gusta la música de flauta y la del reggaetón. Alfredo, pero si a mí también me gusta el reggaetón. Me gusta escuchar el piano. Salomé, ¿y a ti qué tipo de música te gusta? A mí me gusta el reggaetón de una cantante en especial. Como yo soy colombiana, me gusta chaquera. Y por cierto, Álvaro, ¿a ti qué cantante te gusta? Ninguno en especial. Por cierto, cambiando de tema, ¿qué crees que podrían mejorar en el cole, Alfredo? Equipo directivo, a escucharnos. Queremos una radio de fútbol para cada curso. A mí también me gustaría eso. Pero me gustaría más que hubiese un campamento de verano a partir del 1 de junio hasta que terminamos el cole, que es el 22. Pero con piscina, ¿eh? Y con esto nos despedimos. ¡Hasta el próximo programa! ¡Bye, bye! Has escuchado Cachiporro en la onda. Un programa creado por los alumnos y alumnas del CEIC Maestro Juan Alcaide.